Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mis Pastelitos Wars. El día de hoy traemos a dos participantes que son mujeres y nunca habían estado en esta competencia. De este lado tenemos a una artista que le fascina hacer mandalas. Ella es Dani Ollo. Hola, yo soy Dani Ollos, soy poblana y mi canal es Dani Ollos Art. Vine a competir a Mis Pastelitos Wars. No sé muy bien por qué, creo que le tengo mucho amor a Gris. Que sí tengo talento en la repostería, claro que sí. Siento que todos son bonitos, yo sé hacer cosas muy bonitas, entonces los colores y los brillitos, claro que sí sé. Mata es muy linda. Yo sé que me quiere mucho, pero hoy no tanto. ¿Cómo te escuchas? Emocionada, nerviosa y feliz. Y de este lado, para hacerle competencia a Dani Ollos, tenemos a la inigualable, a la mejor cantante. A Nat Campos. Vamos a tener bailas. También baila. Yo soy Nat Campos y vengo del canal Nat Campos. De la Ciudad de México, la CDMX Representing. También me pueden encontrar como Yuya. O sea, yo sé que Dani es muy creativa, hace buenas manualidades. Yo no soy muy buena haciendo nada, pero la verdad es que tengo el entusiasmo y la energía y no lloro. Salud, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estuve viendo muchos videos de mis pastelitos Wars. Es lo que me dijeron que estaban preparándose todo este tiempo antes. ¿Quién creen que va a ganar? Honestamente, creo que no hay nadie peor para cocinar que yo. Es que yo pienso lo mismo de mí. Uy, estas son las competencias que me gustan. Pero yo te voy a decir, ¿qué pasa? Dani creo que es más handy. O sea, como que hace manualidades. No, pero aunque haga manualidades, no. La cocina no me gusta. Bueno, entonces yo podría decir que tengo la ventaja de que Dani es tan buena persona que a lo mejor le doy lastima y me deja ganar. Bueno, la verdad siento que está súper reñido a que vayan comentando quién creen que va a ganar. Nos escogiste por igual de malas, ¿verdad? Están al mismo nivel, no de malas. Simplemente están al mismo nivel. Bueno, saludamos de nuevo a nuestro jurado, a nuestra queridísima Aurora, que es muy querida por el público. Está muy agradecida por los comentarios tan buenos que le dejan. Es un gran honor tener a Aurora Flores. Yo siempre he dicho que es mi esposa favorita. Y también tenemos de nuevo a la señorita Mis Pastelitos. Es un honor tenerla de nuevo aquí. Y una vez más a nuestro invitado especial, Don Pitaya, Pitaya Neón, que tiene su pastelería en Culiacán, el mejor conocido como el Barbazún. Ellos van a calificar cada etapa y recuerden que hay un voto secreto. Hasta el final se va a revelar quién va a ser el ganador. La ganadora. Sí, la ganadora. Puedo sentir los nervios. Siempre en esta vez se ponen bien nerviosos porque no tienen ni idea de qué van a hacer. Y en la de hoy van a hacer algo que nunca antes alguien había hecho. ¿En la vida? ¿En la historia? En mis pastelitos warm. Ok, 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 ok. Van a ser las primeras. Ya pueden verlo. Ya, ya. ¿Ya? Ya les acabo de llegar. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ves a los desbloqueo? ¡Ay, ya lo viste! ¡Ay, qué! ¿Saben qué son? ¿Saben qué son? Claro que los pastelitos de Toy Story. No manches. Nos ha salvado. Estamos agradecidos. ¿Alguna vez han hecho macarons? Nunca. ¿Entonces qué? ¿Sí les va a salir? No. No, lo van a hacer ellas. Así que, pues, quédense viendo este video para que vean cómo quedaron estos macarons de marzolitos de Toy Story. Así que, ¡que comiencen mis pastelitos! ¡Guau! ¡Guau! Ok, en esta mesa ya tienen todos los ingredientes necesarios para la primera etapa. De hecho, aquí tienen la receta. ¿Ya la podemos ver? Sí, ya la pueden ver. Pero presten mucha atención a lo que les voy a decir porque es lo que van a hacer en esta primera etapa. Uy, ya tengo una... Dice clara o clata. Ah, ok, ok. ¿Algo se llama clata? Ya perdí porque tienen idea de qué. Tienen 10 minutos. ¿10 minutos? 10 minutos para levantar las claras, pintarlas y mezclarlas envolventemente con los demás ingredientes. Si tienen una pregunta, aquí está la campanita. Solamente tienes una pregunta. ¿Quieres preguntar algo ya? Yo quiero cuestionarte si tú has hecho esto en 10 minutos. En menos tiempo lo hemos logrado. Así que mis pastelitos, Wurz, empiezan en 3, 2, 1. ¡Que comienza la primera etapa! ¿Cómo se miden los gramos de algo? Que si ya había hecho macarons antes, cuando yo iba en secundaria, intentamos hacerlo con fail. ¿Qué siento, Abela? ¿Has sentido una clara en tu mano? ¿No me ves? Es muy difícil hacer macarons. ¿Aquí o acá? Voy a decirte aquí. Yo sé que no soy buena para la cocina, pero tenía la esperanza de que nos fueran a guiar paso a paso sin engaños. No lo que esperaría de mis pastelitos de esta cocina tan emblemática, pero no fue así. Yo también sabía que estaba al paso. Sobre la consistencia, no tengo idea. La verdad es que Gris solo se reía, entonces sabía que iba mal. Le empiezo a echar los demás ingredientes mientras yo mezclaba y mezclaba y empiezo a ver que mi mezcla agarra forma. Volteo a ver la de Dani, está como aplastada y ahí fue cuando supe que iba a triunfar. Va muy bien, no están haciendo muy bien. No sé si estoy haciendo las cosas bien. O sea, tú ya habías usado una batidora. No. He alucinado con mi amiga de Acosta's Bakery, saludos. Y ahí usaste una batidora. No, la he visto usar. No, la he visto usar. Ay, no. No. Oh my God. Usé mi pregunta en esa etapa porque de verdad la mezcla de Nat sería muy diferente a la mía. Yo estaba muy preocupada porque yo decía, no, esto no mezcla. Y cuando usé la batidora no hacía nada. Mi duda es, ¿me puedes decir cuáles son los ingredientes que me están faltando porque están muy aguados? ¿Están listas para escuchar esto? ¿Están listas? Es que no batieron las claras, no las batiste y por eso es que está líquida. Ajá. ¿Cómo? ¿El mío no está bien? No, no, dijiste que batí. Te voy a ser muy honesta. A ver. Como no sé cómo se tienen que ver, yo creo que está genial. Nunca nos dijeron que se tenían que batir las claras primero, lo cual nos llevó a una receta catastrófica. Porque sin ese paso ya nada era posible. Estarían lo primero que teníamos que haber hecho para que esto fuera un éxito. Tres, dos, uno y ¡tiempo! Paramos las batidoras. ¡Bravo! Lo hicieron muy bien, chicas. No están jugando. Muchas gracias. Vamos viendo cómo el curado clarifica esta primera etapa. Hola, Dani, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. ¿Y tú? Qué padre, muy bien. Yo también, gracias. Oye, yo pensé que sí ibas a levantar las claras en la primera etapa. Estabas separándolo tan perfecto. Yo dije, claro, ¿las va a levantar? ¿Por qué no? Pero no las levantaste, así que tendré que darte un 8. Está bien, lo acepto. ¿Qué onda, Dani? ¿Qué onda? Oye, me gustó mucho tu actitud y que comentaste que ya tenías práctica. Separaste todo súper bien, me diste todo muy bien. Me sorprendió mucho. Yo pensé que te iba a salir peor, pues la neta y te quedó bien. Menos uno. O sea, ¿por qué si me chuleaste tanto me diste menos uno? Porque hay menos calificación. ¿Qué tarde? Ay, Dani. Desde que me di cuenta, pues, que no levantaste las claras, supe que todo estaba perdido contigo, definitivamente. Pero como ando de buenas, te voy a dar un 6. Gracias. Hola, Nat, ¿cómo estás? Qué bonito cantas, por cierto. Muchas gracias. Oye, yo estaba casi segura de que tú ya habías usado una batidora. A mí no me engañes, te veías tan segura. Lamentablemente, pues, no se levantaron esas claras. Un poquito más que... Sí, de hecho, sí me di cuenta. Con tu actitud sentí que influyó a que se levantaron un poquito más claras de Dani. Sí, según tú, ahí va. Entonces, por eso voy a darte un 8. Mi número de la suerte. Nat, como lo dijiste, iniciaste muy segura. Pero lamento decirte que lo único que hiciste bien fue separar las claras, porque el resto estuvo... Pero te va a hacer un favorcito. Te voy a dar un 7. Ok. Hola, Nat. Hola. ¿Qué onda? Oye, mira, a diferencia de tu compañera, tú no tenías nada de experiencia. No he visto una persona más positiva que tú. La mezcla te quedó mucho mejor que la de tu compañera. Te voy a dar un menos 2. Pero estás muy bien. ¡Ay, niña! ¡Ay, niña! Ok, para esta segunda etapa, tienen de nuevo 10 minutos solamente para formar los macarons sobre la charola. 3, 2, 1, que comience la segunda etapa. Ay, no, ¿para qué nos dieron eso? Me imagino que esto va aquí. Sí, ¿no? Pero... Nada. La manga pastelera para mí fue un desafío mayor del que hubiera imaginado. Nunca pensé que fuera tan difícil descubrir cómo meter los artefactos y hurirlos y apretarlos. Me costó más tiempo del que pensé. ¡No! ¿Cómo es esto? Esto nunca va... ¡Pregunta! ¡Ay! Yo, yo... ¿Para qué son estos palitos? Tenía que saber para qué nos habían puesto palitos ahí. Claro, mi mente pensó muchas cosas en ese momento. Dije como, hay que formarlos, hay que juntar. No sé, no sé qué pensé, pero estaba tan conflictuada por la presencia de palitos en mi mesa que la usé para darme tranquilidad. El palillo de dientes. Cuando tu mezcla es lo suficientemente espesa, entonces se queda. Se queda ahí y no se puede mover. Para eso agarras el picadientes y la acomodas y la desparramas. ¡Ay, no! Cuando vi mi mezcla y vi que todos se burlaban de ella, la verdad me empecé a sentir muy abrumada. Bajó presión y derrotaba. Cuando me siento así, me dañan. No sé llorar. Sí, mi contrincante llora. ¿Creen que debería perder puntos? ¡Lloro de emoción! Lo que pasa es que mi mezcla estaba tan aguada que de repente yo la vacié y no se me ocurrió que se iba a salir del otro lado. Entonces, puse la tapa de la duya sobre la charola y así. Porque estaba demasiado aguada, parecía moco de King Kong, qué asco. Todavía hubo una esperanza en mí cuando veo que la mezcla de Dani era muy líquida y no se quedaba dentro de la manga. ¡No está tan mal! ¡Mirel, tengo que levantar por estas bolsas! Nunca fallo el dedito. Obviamente no le podía dar forma a los marcianitos porque mi mezcla parecía agua. Entonces, pues aunque yo le quisiera dar, se desparramaba todo. Les queda un minuto. No, ¿cómo que un minuto? Un minuto. Entonces dije, un minuto para llenar esta manga y hacer las figuritas. Y fue ahí cuando decidí tomar la iniciativa, atreverme a hacer algo nuevo y usar mis manitas para formar mis lindos macarons. ¿Te lavaste las manos? Sí, ya me lavé las manos. Se están rindo de mí y yo sé que es un método raro, pero es que están de acuerdo que en un minuto no iba a poder rellenar esa bolsa otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y tiempo. Al final, mejor después, pues. Qué padre, muy padre. Espero el jurado también califique el arte con el cual fue hecho este procedimiento, ¿verdad? No solo el arte, sino el entusiasmo. Sí, claro, el entusiasmo debe de calificarlo a nuestra chef Aurora. Es más, veamos la entrega. Veamos qué piensa nuestra chef Aurora de la entrega y la pasión de este proyecto El Diablo. Dani, ¿qué fue lo que intentaste hacer aquí? Eso no tiene forma de nada. ¿Te lo voy a dar un guapo? Ay, voy a llorar. Estoy bien. No sé si no desayunó, no tiene ganas de que llame a algo, no sé, pero yo sí te voy a calificar como debe ser. Perdiste mucho, mucho tiempo en tonterías. Estaba muy, muy aguada tu mezcla. Era un caos desde el inicio. Toda noche. Voy a mejorar. No, ya se acabó. No sé si puedes mejorar. Pues siento que sus acciones y sus palabras nos están confundiendo un poco, pero aceptamos las críticas constructivas siempre. Dani, pues la verdad es que yo no estoy para nada de acuerdo con la calificación de mis dos compañeros, con todo respeto. Yo siento que a pesar de que no supiste levantar las clases, te quedó fluida, supiste cómo arreglarlo y metías el dedo y luego lo soltabas y salía y le metías el dedo y lo soltabas y así. Como una llave, ¿no? Exacto. Supiste qué hacer, entonces te doy un 9. Gracias, Greg. ¿Por qué estás? Bueno, Nat, en esta etapa no te fue nada bien como en la anterior. Yo no creo. No me gustó la técnica que usaste de usar tus manos. Me parece algo demasiado antihigiénico. Te voy a dar un 2. Yo creo que igual fue un poco drástica la calificación de Aurora. Yo creo que tienes que improvisar a veces en todo lo que haces. Estuve un poco inconforme con que estuvieras probando algo crudo que te pueda dar salmonella y luego lo hacías con la mano. Entonces se me hizo, no sé, medio grotesco. Lamentablemente te tengo que bajar a 9. Bueno, Nat, te quiero decir que la verdad yo la primera vez que haré una manga pastelera no lo entendía ni más. Les entiendo, era tu primera vez tomando una manga pastelera, pero supiste cómo sacar la chamba, la verdad. Estoy muy orgullosa de ti, así que te doy. Pues mi voto secreto al final, pues ya sabrás que fue. Pero si crees que igual lo vas a ver. Gracias, está bien. Ok, sus macros ya están secos. Es lo máximo que pudieron secar. En este paso lo que tienen que hacer es ir a prender el horno. Les vamos a dar chance que lo hagan en equipo. Tienen que prender el horno a 150 grados centígrados. El horno es todo de ustedes. Nat se lleva todo el crédito en este paso. Yo la verdad de hecho porras y yo decía, sí, sí, sí. Ay, no. Esto es. Sí, eso es. Esto es difícil. Dimos un par de clics en el microondas. He de aceptar que no fue la mejor decisión. Esto. No, esto. Ay, ya lo puse. Este es otro. Este es el microondas. Listo. ¿Sí? ¿Listo? ¡Muro! ¿Ya lo prendieron ya? No me llaman atorno por nada. Pero es que, o sea, quiero que vean esto. ¿Qué significa? Son científicos. Son cejas. Son tipos de ceja. O sea, lo están haciendo perfecto. Me gustó que me cuestionó y luego dijo, bien, bien pensado. Es momento de que metan, ya se precalentó el horno, metan sus macarons. Salud. Salud. Voy a ponerle 15 minutos. Yo voy a cerrar el horno. Ok. No me dicen atorno por nada. Ahora sí, espera. Aquí estén los macarons. A ver cómo van a quedar. Estoy ilusionada. O sea, como que tengo la esperanza de que algo cambie. Esta es la única vez en la que el orden de los productos sí afecta el resultado, ¿verdad? Es que sabes que también los jugaron en sucio. Me voy. O sea, nadie dijo, matan primero las claras. Ahí va el video en este pedazo. 10 minutos para levantar las claras, pintarlas y mezclarlas envolventemente con los demás ingredientes. ¿Levantan o es batan? Levanta para mí no es válido. Para mí levanta es levántalas. Yo siento que fuera demasiado el esfuerzo de venir acá como para que no nos dijeran que es levantar. Exacto. También concuerdo, concuerdo. Ya pasaron los 15 minutos. Te deseo para que te emociones más con una manita de Mickey Mouse. Voy a ver el resultado ya de sustos. Ay, ay, ay. Quieres que metemos la mano y escuchamos. La incógnita. No, hicimos galletas. ¡Sufre! ¿El está o el está? Están más duritos de lo que pensé. Ah, el tuyo se quemó de las orillas. Haz de decir, ¿qué edito? No. Consistencia de macarons. Vamos a esperar a que se enfríen, ¿ok? Ok, esperamos a que se enfríen. Me gusta que Dani va a llorar. ¡No voy a llorar! Para esta tercera y última etapa, lo que tienen que hacer es rellenar sus macarons, formar sus macarons y decorarlos como los marcianitos de Toy Story. Les deseo mucha suerte ya que ya no hay vuelta atrás y solamente tienen 10 minutos para su resultado final. Así que la tercera etapa empieza en 3, 2, 1. ¡Empieza la tercera etapa! Mi pregunta es, ¿nos dieron tijeras a propósito? Sí. A mí ya me las estás quitando muchísimo. Cuando las necesites, me las pides, ¿verdad? Mis macarons parecían tortillas de nopal y me asusté. Dije, no, esto no es normal. Los de Nats se veían esponjositos y yo dije, no, ya fui, ya fui. Cuando estaba cortando los macarons fue el primer momento en todo el día en el que sentí que iba a perder. Porque mi mezcla se pegó toda. No, el mío se mega pegó. ¡Santo Dios! Sabía que si usaba los moldecitos para recortar así los cutes esos en forma, iba a ser un caos. Porque como estaba muy duro, mi macaroon se iba a quebrar, entonces decidí hacerlo con tijeras. Fue mágico. Gracias, Gris, por ponerme tijeras. Esta es mi parte favorita de todo el video. Pues sí, Edu, ¿qué sabes hacer? Nat, yo te dije que si las pidieras, hazme las pidieras. No, me enoja porque la verdad es que no me pusieron ninguna ventaja a mí. A ver, trivia de canciones de Moraz, a ver quién gana. Recordemos que el jurado va a probar estos macarons, no solamente los va a ver. Va a ser calificado el sabor, la consistencia, la textura. ¡Híjoles! El relleno de los detalles, la verdad, fue mi parte favorita y no la sufrí. Fui muy feliz. Intenté unir el primer macarón con otras partes que no se habían logrado pegar hasta que logré armar uno y logré decorarlo. Queda un minuto. Trabajé con lo que pude y armé un delicioso platillo mexicano llamado taco. Taco macarón. Tacarón. Cinco, cuatro, tres, dos, un balón, uno y tiempo. ¡Ay, no! Bueno, veamos el jurado qué es lo que piensa en especial. Aurora Flores, queremos escuchar lo que usted tiene que decirnos para el resultado de esta tercera. Oigan, para todo lo que hice, el desastre que hice, lo asqueroso que se veía mi mezcla, que parecía moco, fue un gran resultado, parecían galletitas. Yo creo que me merezco este premio, ya que fue tanto el desastre, pero al final fue un piquito. No se te vaya a caer, Aurora, ¿eh? Sí, cuidadito. Cuidadito, amor. ¿Por qué lo ve? Dani. ¿Dónde? Me sobra decirte que te fue muy mal. ¿No te parecen tortillas mamaldadistas? Es lo que dije. Lo único bueno de esto es el relleno, que obvio que no lo hiciste tú. Esto es un verdadero macarón. Perfecto. Te voy a dar uno de los dos. Porque estoy de buenas. Mira, Dani, la neta, a pesar de que no te salió la mezcla, al final improvisaste con la tijera. No parece macarón, pero lo decoraste muy, muy padre. Supiste armar la manga. La neta, sí parecía marcianita de Toy Story. No mucho, o sea, no estaban tan agradecidos. Sí parecían. Pero tenía la garra. Hasta le hiciste la garra. Es que eso te iba a decir, le hiciste la garra. Sin garra, ¿cómo no puede estar? Yo soy la garra ahorita. Le voy a quitar todos los macarrones, porque están muy ricos. Te felicito. Mi voto es, te cae todo. Ajá. No sé si eso es bueno o malo, pero... Dani, a pesar de que la mezcla era agua, cuando la metiste al horno, puede ser tostadita así, pero se despegó. Me encantó que se despegara y todo lo que hiciste, o sea... Un bien. ¡Ah, un bien! Un bien, sí. Bueno, estos son mis macarrones. Sé que no es lo que muchos esperaban, pero la vida no siempre es lo que uno espera, aunque sea culpa de los que te instruyeron en el primer paso. Perdón. Ok, quizás nos puedo ser ganada. Ay, yo la pelota. ¿La pelota? ¿Qué es el balón agárralo? Yo agarro el taco. Bueno, Nat, te voy a decir lo siguiente. Desde un inicio te dije, tienes súper buena actitud. Eso siempre te va a dar a mejores resultados, ¿no? Yo creo que en tu caso, lo único que le faltó fue un poco de cocción. Y, pues, tuviste mala suerte porque lo pusiste almero abajo del horno, que también le entra más calor. Improvisaste bien fregón, la neta. Y está muy rico. Muchas felicidades. Soy un 6. Bueno, Nat, el resultado de ese tacarón, ¡Qué creatividad no puede ser! La verdad, está increíble. Aparte, estaba como más obesito que el de Dani, fíjate. Me encantó. ¡Un perfecto! ¡Ay, gracias! Gracias, Miss. De nada. Miss pastelitos. Nat, estoy impresionada de lo mal que te fue. O sea, notó que ni siquiera a ti te gustó tu resultado. Y ese tacarón que hiciste tampoco. Eso no fue lo que se te pidió. Además, estaba crudo. Ni siquiera me gustó. Pero yo me gustó. Eso está muy grosero. Y ojalá mi crudez de desalmonella. Es por tu bien, Nat. Todo es por tu bien. Gracias por tus buenos deseos. El momento que todos estábamos esperando, ya se va a revelar aquí quién es la ganadora, la Secretaría de Gobernación. Me haría el favor, por favor, de mandarme los resultados. La ganadora con 49 puntos. La que no ganó tiene 44 puntos. Está reñido, la verdad. La ganadora de este capítulo de Miss pastelitos Wars es... ¡Dani Hoyos! ¿Cómo te sientes por ganar este capítulo? Muy feliz. Te siento muy feliz, fíjate la verdad. Sí, la verdad. ¿Y cómo te quedó el macarón? ¡Ay, súper especial! Las dos se van a llevar un regalito, como lo ven. Aquí la Secretaría de Gobernación me va a mandar el regalito que tenemos hoy para mi cantante favorita. ¡Bravo! Con mi regalo. Amiga. Te lo regalo con todo mi cariño y amor. Esto está mucho. Para aprender a saber qué es levantar. Es que levantar, claras. Con mucho cariño para mi cantante favorita, te quiere tu amiga, Gris. ¡Bravo! Oigan, de verdad, muchas gracias por venir a competir aquí. Gracias por invitarnos. Oigan, suscríbete a sus canales. Ya sabes, Dami Hoyos Art, porque me hizo una pared increíble aquí en mi estudio. Tienes que ver cómo le quedó. Vea su canal para que veas ese video. Y también en el canal de Nat. Cuéntales qué hicimos en tu canal. Hicimos algo muy divertido donde fusionen los dos bellos talentos de estas dos bellas. ¿Vieron lo que hiciste? Sí. Estas dos bellas chicas. Hicimos cocina con arte, que es algo que para las dos son muy buenas. Así que hicimos un pancake art challenge que pueden ver en mi canal. Aquí abajito te dejamos los vídeos para que veas y te suscribas y veas esos videos. Y pues nada, ya sabes que yo me llamo Gris. Tú te llamas Nat y tú te llamas Nani. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!